Mi parte, parte favorita es cuando se acaba el capítulo y dicen los adelantos del próximo capítulo. Eso es lo mejor de la serie. Y que no es cierto, ¿verdad? No. No son ciertas, sí, cierto. Sí, pero es lo que le está diciendo también al Galisto que el narrador es como una parte súper importante porque es como bien misleading, pues así como que entonces él arregló todo, pero no era verdad. O de que hizo lo mejor que pudo, pero no salió bien. Así pues entonces, así como que estás oyendo al narrador y dices, güey, ya, o sea, ya vamos a descansar, ¿no? O sea, él solo relató lo que parecía y ya. Podemos narrar este capítulo, de hecho, como si fuera Rested Development. Calixto y Evi querían grabar un podcast en miércoles, sin embargo, no contaban con que el invitado se iba a enfermar. Un saludo al poncho. Y un corte al poncho. Pero entonces Raikmar. Vino al rescate. Vino al rescate. Y trajo a unos amigos. Cada vez que no sabe, cada vez que cancela el invitado. Para el podcast miran el video de Pau Matines y dicen, a ver, a cuál repetimos. Pero bueno, a ver, va a venir el invitado a todos. ¿Quiénes ya han estado aquí? Así. A cuadro. Así es. Digo porque la neta es que era muy complicado conseguir a alguien nuevo todos los días. Todas las semanas, la neta. Sí. No todo el mundo quiere. ¿Alguien nuevo e interesante? Porque si hay gente como que, hey, ¿cuándo me invitas al podcast? O cuando dé risa. Cuando me caigas bien. Bienvenidos a un episodio más de Todo Junto. Not Life. En este episodio muy especial que grabamos el día viernes de no sé qué mes ni de qué día. Los saluda su amigo Calixto, su aplastador de donas. Y me acompaña como todos los viernes. Evi, el hada de las donas puteadas. ¿Quiénes pueden ver? Y como nos acompaña ocasionalmente Raik en su versión live de Todo Junto. Antes lo hacía muy buen el trabajo de productor. Y ahorita nos acompaña como invitado especial, Raikmar. ¡Miau! ¡Qué rollo! Soy, para los que no me conocen, soy Raikmar, su tatuador favorito. Así es. De confianza. Y de confianza. Cuando quieran, aquí estoy. ¿Qué tatúas? Tatúas. Pestañas. Tatúo partes del cuerpo. Preferentemente. Preferentemente. Manos y piernas, brazos. Este, si ahí quieren un tatuaje tronado, esos son mis tatuajes favoritos. Así de tronadísimos. Cuando me refiero a tronadísimos, es como, no sé, como algo raro. Ajá. Que les dé vergüenza contarle su idea a un tatuador. Ese es trabajo para el Raikmar. Ajá, es para mí. Esa es una buena descripción. Es un trabajo para mí. Sí, fíjate. Esa madre que tengo aquí, que me la hizo Raik, es un... Es un... No se ve ni verga, pero bueno. Bueno, no se ve ni verga porque estoy prieto. Es uno. Y esto es de colores. O sea, mi idea era que fuera de colores. Es un... Es un paréntesis y un ocho entre paréntesis. No voy a decir qué es. Simplemente si tiene nuestra... Seguramente saben que es un paréntesis y un ocho, ¿no? Y le dije al rey... Y esta es más o menos la realidad que me trae en la mente, pues. Y él la medio le hizo a su modo y ahí está. Muy cool, muy cool. Bien, a gusto. Muy bonito, muy bonito. Sí, me acuerdo que yo cuando lo vi, sí te dije, ¡Ay, qué bonito! No sabía que lo habías hecho tú, pues. Ah, está cute. Y yo de que, ¡Ay, qué cool! Y ya le pregunté, ¿es? No voy a decir qué es, ¿no? Acá está su un ocho paréntesis y acá abajo está un codo cenizo porque me bañé. Porque, ¿cómo se llama? Por prieto. Ajá, y si saben qué es, porque hay que revisarnos los ojos y la vista. Hay que revisarnos y hacernos un chequeo médico. Estos puntitos que tú me dijiste, de hecho, ¿te acuerdas que te pregunté? Que si no había pedo, si me podía tatuar ahí. Estos puntitos son como de la alimentación. También me dijiste que algo era de que tenías un conocido o conocida que cambió su alimentación y se le quitaron estos puntitos en los brazos. Sí. Amigos, estos puntitos en los brazos probablemente sea por... Nunca se van a quitar. Son marcas de nacimientos y las tienen, son por gordos. No, son como de... Creo que es por el gluten, fíjate. No sé si el gluten o el azúcar. Fíjate que sí, he escuchado eso. O el azúcar. No sé si el azúcar. Pero cuando le he bajado, hubo una semana que le bajé completamente a los refrescos. Obviamente no es esta semana. Y sí, sí sentí un bajón. O sea, no me di cuenta. La Diana fue la que me dijo. Oye, no tengo los granitos. ¡Guau! Entonces probablemente sí sea ocasionado por eso. Pero no sé si amerite dejar de tomar refresco. Ah, sí. Para tener unos pinches brazos lisos. Normales. El sacrificio. Tengo pinche boca. Un brazo bien de mexa, la neta. Aquí se nota donde antes estaba aprieto y donde estoy más aprieto. Culiacán, es Culiacán. Brazo de Duvalín. Brazo de Duvalín, sí. Gente que vive en Culiacán lo sabe porque el sol está bien cabrón. Entonces todo lo que te pongas, o sea, se te va a quedar marcado forever. Aunque no vayas a la playa. Forever. Cuando vas al centro y así. Forever. Pues así, aquí estamos reunidos el día de hoy. Acompañándolos ustedes. Muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando, la neta. Estoy sorprendido. Que sí, cada semana hay gente nueva. No sé quiénes son. No nomás nos escuchan. No nomás nos ven por YouTube. Que es el medio más común para que la gente vea podcast. No sé por qué. Pero sí hay gente que nos está escuchando en puro audio. Y a ellos les agradecemos y les mandamos un saludo. Y repórtense quiénes son. La neta, no los conocemos. Mándanos un mensajito. Un mensajillo. Ahí a todojuntox.com. Aroba.gmail.com. O por Instagram. Pueden seguirnos en Instagram. O en Facebook. Todojunto.xyz. Sí, estar escuchando esto. Denle like al primer post de Todojunto. Váyanse hasta abajo. Ajá, ándale. Y ya vamos a saber qué son los dos. Comenten algo. Comenten algo ahí. Ajá. No, comenten algo. Pueden comentar. Ahí llévatela. Ahí llévatela. Ajá. Si lo está viendo en YouTube, póngala ahí. Ahí llévatela. O en el que sea, pero pues que se vea. No, mejor en el programa. Ok, bueno. Ojalá el más nuevo para que le vean más. Para que la mueva, ¿no? Bueno. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy bueno preparado. Hemos estado platicando en la preproducción aquí sobre lo que es, lo que viene siendo el valer verga, ¿no? Así es. Y quién mejor para hablar de eso que profesionales en el ámbito de valer verga. Aquí sí nos podemos, sí podemos decir que somos unos profesionales, ¿no? Sí, juntamos a tres. A un ingeniero, a una licenciada y a uno que no hizo nada porque le valió verga. En valer verga. ¿A qué nos referimos con esto? Es que platicábamos de que más o menos como a los 25 años es una edad. Y de hecho no lo decimos nosotros, lo dijo. La ciencia. Guillermo del Toro, también conocido como la ciencia. No, Guillermo del Toro creo que lo dijo hace poquito en un post o un tuit que dijo que los morros que tienen 21, 23, 24 años. Ah, no, cuando yo tenía de 20 a 25 años, era la etapa de mi vida donde sentía que más se me fue el tren. Como que sentía que ya no podía avanzar, ya no hice lo que iba a tener que hacer en la vida y que iba a valer madres de ahí en adelante. Y el mensaje con el que termina Guillermo del Toro, véame. O sea, yo empecé a hacer esta madre ya de adulto. Ahorita me la estoy pasando bien a gusto. El vato se la lleva tragando donas, no sé qué hacen. Y haciendo películas de monstruos. Y pues sí, era como que poner, hacer el punto de que los 25 sentimos muchos que ya se nos está yendo el tren en muchas cosas. Pero pues no necesariamente, no sé. Elaboren, ah. Los leo, como cuando dicen en Facebook. Un putazo a todas las personas que le pongan ahí. Oigan, ¿qué opinan del racismo? Los leo. Los leo. No, es que estábamos hablando también de que el cambio como de actitud, ¿no? En el que te das cuenta a los 25, a los 22, de que no mames, no he hecho nada, voy a valer verga. Y pues estás así con la ansiedad así latente todos los días a flor de piel de todo el mundo está haciendo machín cosas. Que pues entre paréntesis, el paréntesis este, nos basamos mucho en lo que vemos en las redes sociales de los demás. Pues para compararnos, para medirnos. Pero es bien conocido que pues las redes sociales son una mentira. Entonces, si tú ves a alguien bien feliz en las redes sociales, probablemente ayer se durmió llorando. Entonces, no pasa nada. Tú tranquilo, sigue tu vida, mídete contigo mismo. Ah, pero, o sea, te digo a los 25, como que no mames, no he hecho nada. Y así, o sea, todo nos ha pasado. Pero ya a los 30, como que dices, no mames, no he hecho nada. Verga, si no hice nada. Verga, si no hice nada. Si era cierto. Si era cierto. Claro. Y a continuación los vamos a motivar de una manera que no quieren. Les vamos a decir cómo valemos verga nosotros para que ustedes no se sientan tan mal. Porque nosotros vamos a dar lástima con todas las canadas que vamos a hablar. De las cosas malas que hacemos y las que no hacemos, por las que nos sentimos mal. Y esa va a ser la verdad. Ah, sí, es la verdad. Es la confesión. Y seguramente si nos están escuchando son el tipo de personas que sienten que valga. Ajá, ahorita se van a dar cuenta que no. Porque si no están haciendo otra cosa. Aquí, con el licenciado en valer de... Se van a dar cuenta que no. Aquí uno es el que sabe cómo procrastinar, cómo no hacer cosas. Total, sin procrastinar. Sí, sí, sí. Pues empezamos. ¿Qué son las cosas, Ray, que tú tienes en tu repertorio de habilidades? A las cuales no les has sacado ni un peso o ni una felicidad. O no sé si felicidad. Sería bien. Pues a mí las cosas que me hacen bien y que me hacen mal son las mismas. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, me duermo. Y así evito todos mis... Sí. Enfrentar mis sentimientos. Pero al mismo tiempo, si yo siento que estoy muy desmotivado, siento que una siesta. Te puede motivar. Te puede motivar. Entonces termino dormido mucho tiempo. Así, así siento que... Y si estoy trabajando mucho, digo, oye, ya estoy trabajando demasiado. Sí, no me vaya a cansar. Departantillo, voy a ponerle la alarma unos 10 minutos y te avientas dos horas, ¿no? Y también está esa... Están abogándoles dos. Esos extremos que yo en el día puedo comer una vez o puedo comer cuatro veces o cinco. Y esa también es una cosa que va a afectar a nivel emocional y es parte de valer verga. Sí, el rey y yo tenemos más cosas en común de lo que ven. Oye, y fíjate que es un tema que he platicado mucho con Diana. Que siento que cuando sale uno de la carrera, cuando ya dejas de estudiar. O sea, no nomás de la carrera, si estudias hasta donde hayas estudiado. Maestría o para Pablo, lo que sea, ¿no? Sales de ese mundo y ya como que las decisiones o el camino de tu vida ya te lo pones tú mismo. Y tienes una manera de hacerlo muy pendeja, ¿no? Porque nadie te preparó para ponerte metas, pues. Entonces, de alguna manera, desde que tienes seis años, sabes más o menos para dónde va el rumbo de tu vida, ¿no? O sea, tienes seis años y no tienes por qué preocuparte por tomar una decisión. Bueno, el año que entra necesito aprenderme a poner a aprender a italiano, porque si no se me va a ir el tren. Pues no, necesito ir a la escuela nomás el año que entra. Y los próximos doce años también, los próximos, si estudias la carrera, ¿cuántos años son? Cuatro, cinco, seis. Los próximos quince años y si estudias maestría, los próximos dieciocho años, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vida te pone ahí los escalones y la manera de medirte también con calificaciones. Entonces, la vida te dice, ¿sabes qué? Tu rendimiento de este año, no importa que hayas hecho, no importa si inhalaste cocaína por primera vez, si te tatuaste, si anduviste con alguien, si cortaste. De todas maneras, tu vida está en un marco de referencia que tiene que ver con la escuela casi siempre y que es un marco que tú no eliges. Entonces, cada final de ciclo, de alguna manera, te calificas cómo te fue en ese año, ¿no? Exactamente. Y es una manera como que más sencilla porque tú no tienes esa presión de ponerte el siguiente paso, ¿no? Ya que te sales tú de la carrera. Ya ahí dices, ¿cómo me califico? Pues, ¿no? Entonces, te empiezas a meter en cosas y así como que… O compararte. Y cuando fallas, tú no te pones un 8 o un 7, te pones un 0, pues. Esa es la otra parte que digo yo. Es cierto, sí, sí, sí. Que cuando tú te pones, este… Por lo general, uno es el juez más duro, no sé, oye muy motivacional esto, pero son puros facts. Este, pero es algo de pensarse, pues, que yo antes no me había dado cuenta que, por ejemplo, no sé, me voy a meter a fulano curso, ¿no? Entonces, pero no lo pude terminar por X o Y. Y en vez de decir, bueno, me pongo un 7 porque lo intenté y así, no, valí verga, eso ya no lo cuento. Ya no hice nada. Así ya nadie le dijo que estudié cuatro materias de otra carrera ni nada porque no… O sea, no pude terminarlo. A lo mejor no fue mi culpa o a lo mejor sí o fueron cosas que se fueron así como circunstanciales. Entonces, como que ese es el problema, que cuando creces y ya no estás siendo calificado por el sistema, digamos, ya no sabes calificarte tampoco justamente tú, pues, como que ya eres todavía más severo, pues. No tienes como que un esquema como para darle valor a tu tiempo, pues, ni siquiera es como que el esfuerzo. Nada más es como que si estás en la escuela, bueno, pasé las materias. Ajá, sí. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, pasaste las materias y ya como que te sientes mejor. Y te sientes tranquilo, es cierto. Si te reprobaste, sí te sientes mal, ¿no? A las personas que crecimos en el esquema este de las calificaciones. Sí, no, pero cuando te sacas un 7, pero al menos pasaste, sí dices, ay, pero… Y te lo sacas de la cabeza, nunca vuelves a pensar. Exacto, y no te quedas pensando de que… Bueno, hay gente que sí, eso sí, ¿no? De que si no se saca 10, pues, no, no, no puede estar, pues. Pero, pues, no es garantía tampoco el 10, o sea, digo, a lo mejor lo que quieres es tener puros 10 y, pues, es un hobby tener el número 10 escrito en un papel muchas veces. Pero, como que no todo va encaminado. O sea, como que al principio te califican, pero, pues, o sea, ¿con qué propósito es el 10, pues? O sea, realmente estas habilidades son para cuando yo quiera ser, no sé, mecánico, ingeniero, agrónomo, lo que sea. O sea, no sé, pues, como que sí está, ya hay un como desbalance ya cuando te pones tus puntuaciones tú solo, pues, entonces esa es la cuestión más difícil. Y además creo que cuando te calificas mal, ya a veces es tan duro para ti, tú mismo, que ya no lo quieres intentar, pues. No es como cuando, ah, reprobé, bueno, si son de los que reprobé alguna vez en la, como yo en la prepa, que es extraordinario. Y dices, bueno, voy a estudiar para el extraordinario, o sea, pues sí, no sé si te metieron una chinga o lloraste o lo que sea, o te valió madre. Y luego dices, bueno, voy a estudiar para el extra para pasarlo. Pero ya cuando estás grande y no logras algo, ah, ya, ya, valí verga, es que valgo verga, pues ya no lo voy a hacer. Entonces, esa es la diferencia cuando te dejan a ti solo, a ti solo contigo mismo para calificarte, pues. Claro, y es más difícil ponerse metas a mediano y corto plazo ya cuando estás en adulto. Porque después de que tienes tantos años que no tienes validación por parte de alguien más y aparte de la sociedad, este, siento que solamente hay un, o si lo lograste o no lo lograste. Y se van haciendo tan acumulados que se abruma tanto tu mente que al final del día solo quieres hacer pequeñas cosas para sobrevivir el día. De que tener la cama, desayunar antes de las 10, este, bañarte así, de así, de algo tan drástico como que antes te bañabas todos los días. Bueno, algo así, pero en la primaria o en la secundaria, en la prepa, como están diciendo, que son cosas que, que son más por, por inercia, que siempre las estás haciendo. No es ni de pensar. No, no se piensan. Y ya cuando eres un adulto es bestia, o sea, una, un, un, un objetivo que tengo hoy en el día es desayunar temprano, bañarme, hacer ejercicio que me den solo unos 10 minutos o menos. Este, y cumplir con la tarea que no logré hacer ayer y cosas bien chiquitas y terminas de hacer todas en el día y de todas maneras no tienes la validación completa que antes tenías. Andale. Sí, sí, sí. No hay validación externa, ¿no? Así como que de alguna manera, hey, you watching, o sea, lo estoy haciendo bien, es como de alguna manera, como que tu cerebro dice, oye, alguien que me diga si lo estoy haciendo bien o no. Sí, totalmente. Y lo mejor que podemos hacer en estos días, como lo estaban, como estaba diciendo la bebé al principio, es postearlo y que alguien más lo vea y ver la, ver que alguien más vio que hiciste algo, aunque sea muy simple. Y ahí está tu validación. Y ahí está la validación de eso de tantos. Y, pero no, ese, ese vato o esa persona que tú viste que subió algo muy chilo en ese día, probablemente, como nosotros, batalló en, en desayunar ese día, o tal vez no hizo su cama, o tal vez sí, o le pasaron un montón de cosas que hizo que tal vez valió verga en todo el día, pero tú, como persona externa, viste una foto que parecía como que tuvo un buen día, te la creíste, pero no. No, también está igual de jodido que tú. ¡Suspresa! Sí, de hecho, por eso, el Instagram es como la red social que más infelicidad causa, ¿no? O sea, porque, además de que el Instagram fue una de las primeras redes sociales que venía con sus filtros, y como para que te veas más bonito, y así, como que más... Maquilla la realidad de alguna manera, ¿no? Este, la gente encontró la manera, pues, de postear cosas más breves, porque si te das cuenta, o bueno, no sé si ustedes lo hagan, pero las fotos que subes al Insta no son iguales que las que suben al Facebook, pues, como que son más inspiracionales, más, más estéticas las del Insta, pues. Entonces, la gente las ve y dice, no mames, qué rico comió hoy, aunque subas un café así de que, pues, este vato ya está tomándose el café y yo no me he limpiado la cara, así, pues, como que... Sí, en la mañana, pues, de que, ah, haciéndome un panecito, un pinche pan tostado que no le tardó ni tres minutos en hacer, y tú, no mames, yo no he desayunado, así como que esta persona a mí no he desayunado. Oye, y si tiene ese feeling en el Instagram, porque, por ejemplo, yo uso las redes sociales, me vale madre como las use, o sea, no las uso personal, personal ya es una especie como nada más de mostrar las cosas que hago, ¿no? Sí. La neta es que si los sigo en Facebook o en Instagram, no los sigo realmente, pues, nada más son mis números. Ok. Saludos. Gracias. Pero, por ejemplo, en el Twitter yo sí me siento muy a gusto de poner una idea así pendejona, la pongo. Claro, me doy cuenta. Y ya, ahí se queda, ¿no? Pero de alguna manera siento que el Instagram no me permite hacer eso, porque es como que la... Más juzgado. Todo lo que pongo en el feed tiene que ser algo concreto, algo que medio pensarse, algo que medio plantearse. Y así lo siento, pues, pese a que sé que no es, o sea, si pongo un tuit, no siento siempre que lo pueda replicar en el Instagram, porque siento que hay una... Está el ojo de Saurona y no me deja. Ser tonto. El ojo de Sauron. Sí, totalmente. La verdad es que sí es como difícil. Las redes sociales son como... Pueden ser tu peor enemigo en este tipo de situaciones como de motivación. Y muchas de las... De las... Yo miro muchos videos que antes no miraba, la neta. Y leo cosas que antes no se me hacían... Se me hacían tontos. Como temas de productividad o temas de motivación. Esas cosas que generalmente antes no las veía y se me hacían tontas, pero porque tenía motivación. Y porque en aquel entonces tenía... Era medio productivo las cosas que hacía, ¿no? Cuando llega un momento donde ya no lo siento, es como que... Bueno, pues voy a tener que poner un video motivacional en YouTube. Hasta me sentí mal la primera vez que lo hice. Y tuve que hacer lo que fuera algo que medio tuviera sentido para mí. Y la primera vez que lo hice fue una vez que me levanté como las 4 o 5 de la mañana. Y tenía que hacer algo temprano y no tenía ganas. Y puso un video en YouTube. Y... ¿Qué me puede dar ánimos? Pues ver al mani paqueado peleando. O sea... Ah, bien específico. Sí, sí, sí. O sea, porque cuando... Yo me acuerdo que cuando veía ese güey pelear... Güey, ¿cómo entrenas tanto ese cabrón? Y está bien perro. Y puso un video. A ver si hay una compilación de este cabrón entrenando. Y hay una compilación de pa' qué hago, de Mayweather, de un chingo de gente. Y con audio de fondo. ¡Ey, lo tienes que hacer! ¡A la vera! Yo... Pues sí, la neta, sí. Nomás veía al pinche chino echando chingazos ahí. Y ya sentía como una especie de como... Madrena lina de... Ajá. Y a veces sí necesitas... ¡No voy a bañar! Ya tengo energía para bañarme. Y al baño me sentía como que estaba agarrando chingazos. Con un filipino. Tal vez es eso... Tal vez, ahorita que estás diciendo eso, es una de las maneras de llegar a la validación. Pero, de todas maneras, no siento que sea algo que vaya conmigo. Pero, tal vez por eso ese vato es tan chilo. Porque tiene uno o dos trucos. O sea, el que es su... ¿Para qué hago? Ajá, que va a enfocado. Fijarse a algo. Y que solo... Bueno, no estoy tan seguro, ¿no? Tal vez tiene más cosas que hacer. Pero tiene una motivación muy específica. Y sabe cuál es. Y todos los días hace... Tal vez una cosa de 20, 30 minutos. Todos los días. Para lograrla cuando sea la hora de que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ajá. Como un hábito, ¿no? Como un hábito. Y los hábitos y las rutinas como que le dan estructura a tu día. Y cuando ya no lo tienes, porque ya no vas a la carrera, o estás trabajando en una oficina, que te pone una estructura como que bien difícil, así como que no te permite que se te vaya el cerebro para más lugares. Es como antes, se te ayuda en la escuela, pues. Entonces, es como cuando sientes que ya no tienes tú el control de lo que haces con tu día, ¿no? Ayer leí un término que se llamaba procrastinación de venganza. Que cuando estás tú en la noche y que te quedas un chingo de tiempo en el celular y que no puedes dejarlo. Y que sabes, güey, ya me tengo que dormir. Y no lo puedes dejar. Es como que tu cerebro inconscientemente está diciendo, no, yo tengo el control de lo que quiero hacer. Porque de alguna manera como que te estás vengando de que durante todo el día no tuviste tú el control de qué hacer con tu tiempo. Ya, ya entiendo. Y entonces tu cerebro inconscientemente dice, no, a la chingada quiero seguir viendo el Instagram o el TikTok. Una hora, dos horas, tres horas y te duermes como hasta las tres de la mañana. Pues procrastinas como en venganza a ti mismo de decir, no, sí tengo el control de lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer. Y pues por ahí va quizás. Sí, pues es que. De no tener el control de que sientes que no tienes el control de tus días. También hay veces que como que se te pasa algo. O sea que, no sé, tenías una tarea. O sea, cuando digo una tarea, pues me refiero a un deber del día de hoy, ¿no? Y se te pasó un chorro de tiempo no haciéndolo. Entonces, como que no te permites hacer otra cosa porque no hiciste ese, pero no haces nada más. O sea, como, ajá, como, no sé, pues imagínate que todo el día le tuviste que haber sacado info por teléfono a alguien, ¿no? O sea, hablado y info. Pero no le hablaste. O sea, por X o Y y no te contestó y ya no lo quisiste intentar. Y el siguiente paso era hacer otra cosa totalmente diferente, un mail, un resumen, lo que sea. Pero como no hiciste lo primero, como que dices, no, es que esto es primero. La llamada es primero. Era mi primera tarea. Pero no la haces, ni haces la que siga porque no hiciste la primera. Entonces, o sea, como que te distraes, te desmotiva que te estás tardando. O sea, a mí eso me pasaba mucho, mucho, mucho. Yo creo que todavía me pasa de vez en cuando. Pero es muy peligroso, pues, porque no haces nada. O sea, realmente como que te castigas o dices, bueno, bueno, en mi caso, ¿no? Hace poquito, hace unos momentos hablábamos de que, hace poquito, como unos cinco minutos. Hablábamos de que. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hace cinco minutos dije que, fíjate, eso lo encontré en TikTok? Sí, el TikTok puede ser un lugar muy perturbador. Pero también tiene como mucha, pues, vamos a llamarle como que discurso de secta, ¿no? De repente. Pero, pero si está más leve el contenido, de repente hay gente que, pues, te motiva para ese tipo de temas, ¿no? La manifestación, o sea, el shape shifting, todo ese tipo de cosas tan esotéricas que como quieras. Sí, se escucha como de secta. Pero, ajá, pero también venía como que este de, cuando no tienes un nicho, es decir, no estás dirigido a nadie, ¿no? O sea, estás dirigido a todo, ¿por qué? Porque te gusta hacer muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo mi, mi trabajo, o sea, a mí me gusta, un ejemplo, ilustrar o dibujar o muchas cosas, la neta. O de que digo, voy a transmitir un juego, ¿no? Pero no he terminado lo de mi trabajo. Entonces, como no he terminado lo de mi trabajo, para mí lo que sigue, aunque yo espero que en algún momento también me dé para subsistir, o sea, que pueda mantenerme de eso, siendo lo que me gusta. O sea, este, no estoy haciendo eso, aunque parezca un hobby, pero pues mis intenciones son otras. Entonces, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo eso que me gusta porque lo considero un premio, pero pues al mismo tiempo, en el fondo, es un premio, pero porque lo voy a desarrollar, pues, o sea, no es como cuando te vas a comer el platillo fuerte y luego una pareta de dulce, ¿no? O sea, en realidad aquí es como, son dos cosas a las que les quisiera echar ganas para que en el futuro sean como lo mismo, ¿no? Que provean, pero eso está muy cabrón, pues, o sea, de que digas tú, ¿no? Pues, tengo que hacer un reporte del trabajo y, pero ahorita quería streamear y, pues, me están esperando, pero no hice el reporte del trabajo, me voy a quedar a hacer el reporte del trabajo. Pero como no te interesa tanto, no te apuras. Y también hay otro lado muy interesante de la procrastinación que es donde accidentalmente eres productivo, que a mí me pasa muy seguido, por ejemplo, si durante el día tengo una tarea de, no sé, hacer un diseño, pero digo, voy a hacer todo lo que está alrededor antes de hacerlo primero y hasta limpio mi cuarto porque tal vez si no limpio mi cuarto no voy a estar a gusto, me hago una comida súper exuberante con guarnición y la verga porque yo siento que a pesar de que estoy procrastinando esa actividad, estoy haciendo todo mi día de manera productiva para dejar al último, al último lo que tengo que hacer porque me estoy autosaboteando de que tal vez exista la pequeña posibilidad de que no lo vaya a hacer, pero fui productivo en otras cosas para sacar a la vuelta y al final probablemente si hagas lo que tenías que hacer y te das cuenta que no, no era la gran cosa lo que tenías que hacer, pero le diste la vuelta por todos lados, hasta hiciste ejercicio y meditaste de cosa que nunca haces, pero como tenías una actividad que hacer, lo hiciste. Cocinas como tres horas, bueno, voy a deshuesar el pollo, si es posible hasta ahora si compro el pollo vivo. Sí, hasta le preguntas a alguien que, oye, ¿no ocupas algo o ir a la tienda? Oye, ¿no me pediste que te hiciera algo el otro día? Es que me acordé y lo voy a hacer ahorita. Oye, nunca he hecho lasañas, ¿no? ¿Sabes cuál? Pero se hace la pasta y... Se te tocan hacer lasañas en ese rato. Claro. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿No tienes un rodillo para...? Este, me acordé el episodio de Bob Esponja cuando tiene que escribir un ensayo y hace todo lo demás y no, y pues el ensayo queda así como que todo cerote, pues. Y, pues, es la vida real. Hay un video que vi de Gary V, no sé si lo han visto ese vato. Es un vato empresario que se filma todo lo que hace, todo el puto día lo filma, alguien lo edita y lo sube al otro día, pues. Y tiene su vida así como los últimos, como cuatro años. Durante cuatro años subió un blog todos los días, bien producido, bien perro, pero porque lo hizo alguien más. De alguien que le iba acompañando y a todas las cosas. Y en lo que lo acompañan, van y le preguntan cosas. No, está muy chido Gary V, la neta. Parece eso, güey. A mí no me llamaba la atención al principio porque, picho vato, hablo un chingo y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Gary V? Es uno... ¿Ojón? Así como frentón. Y no sé. Gary V. Ah, pues, uno de los videos de Gary V, este... Mención... Le preguntan... Ah, hace esto el vato. El vato es como consultor también de negocios, ¿no? Y en una de esas de consultoría la filman y una de sus... Ese dijo, Gary Vaynerchuk. Una de las razas de la pregunta, ¿cómo sabes qué hacer con tu tiempo? ¿Cómo decides qué es más valioso? Tú que tienes un chingo de cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo sabes qué hacer con tu tiempo? ¿Qué es más productivo para ti en ese día, pues? Y dice, qué bueno que me preguntas esa madre, dice el vato. Y te voy a dar la mejor respuesta que tengo en mi repertorio. Y como que nadie la cacha. Y ya, no la caché yo al principio, hasta después le entendí a qué se refería. Dice, la manera en la que decido qué es más productivo es gracias a mi habilidad de dejar de juzgarme. Dice, entonces, ¿qué tiene que ver eso con...? Ah, ¿por qué? Dice, porque si en un día me salen dos cosas, ¿no? Necesito, tengo una junta bien importante con un cliente acá. O me habla un güey en Los Ángeles. Kevin Hart, me dice. Y de hecho menciona a Kevin Hart. Que tengo una junta bien cabrona con él. Una oportunidad muy chila, dice. Decido en ese rato, voy a quedarme acá. ¿Por qué? Porque el otro mes voy a ir a Los Ángeles y lo veo entonces, ¿no? Y ya, lo decido y no me juzgo, ¿no? Que a lo mejor la cagué, a lo mejor la cagué en ese rato. Sí, sí. Pero ya con los meses, pasan las semanas y hay un momento donde recapitulo. Y digo, Ana, ¿sabes qué? Si debería haber hecho eso. Y ya lo recuerdo nada más para la próxima que me suceda, pues. Y ya. Y de alguna manera, el dejar de juzgarte, el dejar de pensarlo, es una manera de ser más productivo. Pero yo creo que ese es el paso más difícil, pues. Porque es como cuando te dicen, o bueno, digo, voy a meter esta parte de la gente que tiene ciertos, este, pues, procesos para mejorar su salud mental y emocional. Entonces, como que de repente te hablan y te ofrecen una súper oportunidad según, o sea, según todos los demás. Y tú no estás tan motivado, te encuentras en un bache o etcétera, que la otra vez hablábamos de que cada vez es más comprensible, ¿no? O sea, cuando, bueno, no me acuerdo en qué curso que iba a tomar, llegó, no sé si la ponente o alguien asistente dijo, es que lo iba a hacer la semana pasada, pero tuve una semana muy difícil y no lo hice. Y como que ya entiendes, ¿no? Ya no dices, pinche huevona. Como que ahora hay más apertura de decir, bueno, a lo mejor tú como un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, lo que sea, y como que ya dices, ok, pues ya, lo bueno es que estamos aquí. Pero con esa persona eres más condescendiente, eres más comprensivo, lo que tú quieras. Pero con uno mismo, cuando te dicen, ah, es que te ofrezco esta oportunidad, no sé, un ejemplo, es que quiero que me hagas un tatuajón enorme y así, pues, y tú ese día no puedes, o sea, neta, no te alcanza. Y como que dices, voy a hacer este diseño, pero, ay, así como que, pues tienes, o sea, como que tienes que trabajar en, y le dices, ¿sabes qué? Siempre no, no te lo puedo hacer. No te lo puedo. Ajá, y la gente, güey, qué tonto, no sé qué, así como que, entonces tú dices, güey, qué pendejo, sí, sí soy bien pendeja porque le dije que no y así, pues, pero sí, sí es de que, no, a ver, espérate, es que tú estás viviendo una realidad diferente a la, a la que todo mundo en tu exterior está viendo, ¿no? Es muy fácil para, para uno que lo vive decir, ah, no, sí, no, si quieres no vengas hoy, o sea, yo entiendo que esas cosas son serias, ¿no? Sí, cuando alguien te lo, alguien te lo dice, ah, claro, sí, no problema. Hasta le dices, si quieres, tú me avisas, o sea, hasta tú puedes ser bien comprensivo, pero cuando tú le dices algo que no, o, o, y eso es bien como lo de, trazar barreras, pues, de decir no, o sea, aprender a decir no puedo, este, y dejar de juzgarte por decir que no, pues, o sea, y, y ese tema es uno de los pasos más difíciles de dar, pues, así como para, para, perdón, para ser más, ajá, sí, para dejar de valer verga, y, 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 pues, para también sentir que cuando tú crees que estás valiendo verga, en realidad, no, solamente estás en tu ritmo, pues, porque también, eh, conozco gente que se ha ido de la ciudad buscando, eh, mejores oportunidades, mucho dinero, y así, y nos han vendido una cultura de que. De todas maneras vale en medio. De que, no, deja tú, es que, es una manera de valer verga sin que lo sepas, pues, digo, esto de valer verga es figurado, ¿no? O sea, es el término, no quiere decir que estemos totalmente en contra, pero, por ejemplo, cuando te vas a una oficina, así súper godines, pero de que viajan, o, o no sé, de que vendes carros, te voy a poner un ejemplo, y te dan una súper comisión, pero no, no, no es de aquí, ¿no? O sea, ponle, te vas a una oficina, no sé, en, en, Monterrey, y que son ciudades grandes que tienen mejores sueldos, y como que tú te vas con esa mentalidad que te venden en todas partes de empresario es exitoso, o sea, empresario es exitoso, si ganas muy bien dinero y viajas, eres exitoso. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, como que hay gente que, neta, se queda en ese show de, no, mames, vi un culiacán, no, o sea, todavía vivo aquí en el rancho, o sea, no he hecho nada, ve, todo el mundo se está yendo y yo no. Es que es otra, es otro tipo de validación también. Sí, no, y se van, y cuando ganan dinero y todo, ok, y, y mi familia la extraña, así como que, mira, la gente aquí vale verga, la comida está mala, extraño a mi, a mi novio, a mi novia, no tengo novia, no sé. Yo siento que raza que se va a Guadalajara al D.F. y se regresa nomás porque quiere comer sushi, más así. Totalmente, aquí te esperamos, sector, la vida, ¿cierto? Y no sé, es que era algo que sí que gustaba mucho, pues. Sí, no, que, o, que te hacía feliz. Que extrañan X o Y, pues, o sea, no sé, la X, un chingo de cosas porque, de acá, la neta, si algo tiene, es comida y nada más, y atardeceres bonitos, y la gente está chistosa. Exacto. Pero sí es eso, pues, como, como valer verga sin que lo sepas. Claro. Te, te apropias de, de otras metas, de otra gente que viste, que te vendieron en películas, libros de, de las sectas, ya ves que hay sectas de que, eh, aprende a ganar dinero con solo tres aplicaciones en tu celular y no sé qué, y, 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 fíjate, contratan gente, tú me habías dicho eso, ¿no? De qué. O no me acuerdo, ¿quién me dijo? Que contrataban gente. Que te invitaba. Sí, que, que, por favor, sí, que ya es mi propio. ¿A ti ya te das amigos? No, no, que contratan gente y le prestan un pinche macerate o lo que sea, y le, o sea, que se vaya a Cancún y así, y, ah, yo, mira, con esta aplicación, me estoy dando esta vida, pura madre se está dando esa vida, amigo, no es cierto. O sea, es, es como, o sea, es, es como, como ponen a una persona para que sea inspiracional y tú digas, quiero ser él, pero, pues, es algo construido, pues. Entonces, la gente, te digo, que se construye, que se toma esa construcción del éxito y de que no estás valiendo madre, en realidad a veces no te preguntas, bueno, a lo mejor yo soy una persona que tiene raíces, que echa raíces, pues. Que no me gusta viajar, que quiero tener una familia, mi éxito es que un día, no sé, pues, esto es muy juzgado, y más en los hombres, que alguien diga, no, pues, mi, mi verdadera manera de decir, yo fui exitoso es que tenga hijos bien educados, o sea, que, que cuando crezca, eh, mis hijos sean gente de bien, y ya, eso es todo lo que quiero, o sea, ya, que tiene que, que viva aquí para siempre, o, pues, vamos de vacaciones en verano con los plebes, que no es lo mismo que estar siguiendo cada rato como mucha gente, pues, te lo vende, y esa es mi felicidad, fin, y la gente es como, güey, no, ve más allá, ve más allá, es que está muy fabricado ese pedo, pues, o sea, no todo mundo disfruta trabajar de ocho a siete en una oficina, no todo mundo disfruta de estar enfrente de una computadora, hay gente que, que tiene, pues, tics de no puedo estar sentado, entonces, es como esa apertura de decir, sabes que yo prefiero vender cevichurros en el malecón, y andar para ahí, para acá, y así, pues, para ahí, para acá, y todo el mer que tenga, entonces. En pocas palabras, si tienes, si tienes menos de veinticinco años, en realidad todos estamos valiendo madre, solo que hay personas que son más hábiles en ocultarlo. Exactamente. O sea, hay muchas personas que son muy hábiles en ocultar que no están valiendo madre, una de, una de las maneras más fáciles es a través de las redes sociales, o viéndolo una o dos veces a la semana y que te cuente lo chilo que le fue en su trabajo, pero en la vida real, probablemente en su trabajo esté sufriendo mucho, pero no te va a contar la parte triste. Sí. Cuando ya tienes una relación estable de pareja o de amistad, ya cuando te cuentan la verdad de la situación, que en realidad sí están sufriendo y están valiendo madre, pero con el, con el tiempo sí te vas volviendo hábil en que no se note mucho que en realidad estás como estás o como estamos, pero está bien. Sí, o sea… Si encuentras tu motivación de vida y tus aspiraciones y las tienes bien definidas, este, eso es un gran paso, aunque parezca algo chiquito, saber a dónde quieres llegar, aunque sea una tontera, lo que sea, no importa si es una meta muy, muy banal o… Si tu objetivo en la vida es tener una casa con una alberca, es muy válido y enfócate en eso. Exacto. Y no veas para otros lados, bueno, sí, también puedes ir para otros lados, pero llega, llega y si tu objetivo en la vida es ser dueño de un Oxxo, hazlo. Sí. Y sé constante todos los días en hacer eso, pero pues hazlo, es lo mejor que puedes hacer. Siento que no hemos tenido como que muchos ejemplos o nada más como que las únicas opciones hay. Güey, renuncia a todo y viaja por el mundo. Ándale, sí, sí, sí. Oye, como hay, o sea, notas en internet de que esta pareja de ancianos vendió todo lo que tenía y se fue a viajar por el mundo en una van que hicieron su hogar, así. Y yo, no mames, esa van, neta que está en el Pinterest y esa pareja está en el photostock a la bestia. O sea, neta, te venden, es que está muy romantizada la vida, plebes, se trata de mantenerse vivo en realidad, o sea… No, se trata de estar a gusto, la verdad. Sí, por eso, pero es como lo que decían, ¿sabes cuál es el secreto de la vida? Si tú más a gusto muerto, más a gusto. O sea… Experimentar todo lo que puedas, disfruta. Yo sé ni siquiera suicida, la neta, compa, tus razones tendrás, la neta. No, no tomen esto como una hotline de suicidio, por favor. O sea, ¿sabes cuál es el secreto de la vida? Vivir con un aguachín en la mano y… Yo a veces quisiera como, es que esa raza se ve bien a gusto, se ve muy a gusto esa gente que… Te están engañando, está valiendo de verga también. Pero esa gente, no, yo he visto gente, yo conozco raza, y no es que me la platiquen, los veo, que cuando van al tata y están con una caboma en la mano y jalan la banda, se les ve feliz. Sí, como… Pequeñas dosis de felicidad. O alguna, quizás internamente se nos está llevando la chingada, ¿no? Sí, pero pues es que yo creo que es como un estado mental en realidad, o sea, porque hay mucha gente que jala la banda y… Ay, ya se van a ir, tocaron bien poquito, no sé qué, ay, así, pues o sea, está bien, pues uno es así a veces, uno es así. Hay una cosa bien horrible de eso que tiene que ver con la felicidad y el éxito, hay una cosa muy horrible que tiene que ver con la felicidad y el éxito, que es ese sentimiento de que está muy próximo a acabarse ese momento, y lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo, pero cuando te vuelves consciente de la felicidad que estás viendo en ese momento, es horrible porque está acabando. Oye, ¿sabes qué escuché? Les voy a pasar esos tips esotéricos que pueden ver en TikTok. Pero, pero, pero. ¿Qué? Ah, porque va. Quiero hacer la cara a los que nos están viendo. De cuando te estás, de cuando te das cuenta de que estás bien a gusto. Sí. Como que ya va. Cuando estás en una fiesta, empiezas a disociarte. Así como, sí, verga, qué paro que están todos los peces aquí, está bien a gusto la música. Y yo, verga, esto se va a acabar. Ajá, estás así, ya con las miradas y todas mal de qué. Perdón. Y te hablo, Ani. Ah, ah, sí. Sí, es que me da mucha risa eso porque a veces lo veo la gente como que se queda viendo al infinito acá. Sí. Y a esta persona se le está yendo el alma en este momento. Digo, todo, así se, en eso se reula mi vida, ¿no? Pero había un tic, un vine de un vato que estaba así, con el vaso y estaba así. Y se oía la música, pues así como que puso un foco figurando que estaba en una house party o algo así, pues estaba así. Y ya llega Ani. Ándale. Ah, bueno. Sí. Tal vez ese vato que tú dices de la banda ya sabe que va a tocar la última canción. Y pidió el pavido navido y ya, cuando se acabe la canción ya. Sí, ya. Regresó a su. A su realidad. A su realidad. No, pero sabes que, bueno, les digo que el TikTok puede ser su mejor amigo si saben manejar el algoritmo y si le sale pura mierda es porque le dan like a pura mierda. Tú eres lo que te sale en tu TikTok. Si quieres conocer a alguien, checa su feed de TikTok. El caso es que hay una, una ley de manifestación, esto ya se oye bien de autoayuda, pero se los estoy contando por si creen o no creen, lo pueden intentar. Yo a veces como que no estoy nada motivada, pero hago las cosas que me dicen en el TikTok. No, pero así de que manifiesta una cosa, mira, dilo, dilo con mucha energía, yo soy poderosa y yo así, yo soy así pues de que, así pues de que, tal, ajá también, de que hacerte aquí y aquí y aquí. Ah, sí, 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 o sea, para los que no están viendo es como con los dedos te toca el nariz y la frente. Te haces así como un tap, o sea, no sé cómo se le llama, pero te hagas golpecitos, pues, entonces, pero ese dice que cuando tenga, que cuando quieras algo y porque, no, espera, porque es muy peligroso como que tener, bueno, según esas ideologías, no hay gente que no crea en eso, que es muy peligroso querer algo tanto que tengas miedo de perderlo, aunque no te haya llegado todavía, por eso a veces no te llegan las cosas, ¿no? Entonces dice que, que tú no, cuando quieras algo, que te relajes un chingo, pues, o sea, que digas, bueno, esto me va a llegar y, ok, o sea, para que cuando llegue el momento de dejarlo ir, lo puedas dejar ir, pues, o sea, como de que esto viene y es lo chilo y, pues, que bueno. Claro que es lo más difícil del mundo porque a veces cuando, cuando voy a la Beltrán y hay Limonsú, es como, ay, Limonsú. ¿Cómo lo voy a dejar ir cuando se acaba de llorar? Cómo ya lo vamos a mencionar a nuestro patrocinador secuestrado de Limonsú. Pero está bien malo, pues, entonces, el caso es que, no sé, pues, cosas bien mínimas, nosotros no sabemos cómo. No lo encuentras en ningún lado. Limonsú, son la tortillería de la rubia Limonsú, tienes que manifestarlo La única manera de tomar limonsú Pídele un deseo en el Tanabata y en Hanukkah Para que puedas Tener un galón A veces sabe a guayaba El caso es que les digo que Es como la cuestión pues de que O sea, nosotros cuando tenemos algo bien chilo Como que te quedas ¿Pero dónde se va a acabar? Y te bajas pues así, te maltrepeas Pero se supone que ¿Ahorita no? Se va a acabar, este podcast se va a acabar Y ustedes tienen que aprender a dejarlo ahí ¿Le pueden dar play otra vez? Hay un chingo de capítulos atrás Pero pues sí amigos Yo tengo una manía que nada que ver con esto Bueno sí, un poquito que ver Porque es como de hacer las cosas que te hacen feliz A mí me gusta un chingo Pero es una cuestión nostálgica y bien personal Que seguramente no puedo compartir con nadie O sea, que nadie tenga ese mismo gusto Pero me encanta escuchar podcast de hace como 10 años Y si son de videojuegos mejor De hecho ¿Pero por qué es de hace 10 años? O sea, que te dan Escuchar podcast de hace 10 años ¿Pero por qué? Porque me traen Ajá, porque me siento nostálgico De cuando recién empecé a escuchar podcast Era nomás porque me gustaban pues Y ya después como que empecé a buscar Y algunos ya como que los hago más conscientemente De que este me puede aportar más ahorita pues Y ahora ya los seleccionan Voy a ver estos temas Y ya bueno, voy a escuchar este podcast Porque este es el tema que van a tocar Antes la neta, cuando estaba recién explorándolos Escuchaba cada pendejada pues Y como que tenía tiempo Y me gustaba el hecho de De platicar De alguna manera cuando estás escuchando un podcast Como que platicas con alguien ¿No? Tú sientes Sí, claro Que están platicando contigo Este Y Platicando con una persona diferente Como cada hora Ajá Y descubrir cosas nuevas Y personas diferentes Eso Eso recuerdo pues Me Me da felicidad Pues yo recuerdo que Me sentía muy a gusto Escuchar podcast Oye, un meme que vi Que decía de que En especial en la pandemia ¿No? Cuando pasas Esto lo vi Cuando llevamos seis meses Nomás de pandemia Que cuando iba seis meses de pandemia Viendo podcast Y viendo youtubers Y te das cuenta que en realidad No son amigos tuyos Pues o sea Que o sea Que sientes de que Güey, sí Y te los encontras en la calle Y la gente Y yo así como que Güey, quítate La verga O sea Y tú güey Somos amigos ¿Te acuerdas cuando yo me reí de tu chiste? ¿Te acuerdas cuando? En el capítulo eso Sí Yo te dije Yo te contesté Lo que me preguntaste Para los que no sepan También soy artista visual Y tengo un libro De colorear Aquí lo tienes Próximamente Tal vez tengo gente Este Próximamente Voy a sacar otro libro Pero hablando de eso De lo que estabas en el Calixto Yo en mi introspección De saber Qué cosas me hacían feliz Este Una de ellas La puse en mi libro Y la puse así tal cual Escrita Porque siento que Es una buena manera De transmitirla Porque no la voy a hacer Una metáfora Porque no Ok Pero En pocas palabras Uno de los caminos Más fáciles Para llegar a la felicidad Al menos en mi caso Que también puede ser el tuyo Es Haciendo feliz a alguien más Y hay muchas maneras De hacer feliz A las personas Que conoces Si las conoces Si sabes que A alguien le hace feliz No sé Como al Calixto Que le gustan los podcasts Sobre videojuegos Un día Le puedes pasar Le puedes pasar uno O escuchar uno Uno con esa persona O si sabes que a alguien Le gusta la comida Cocinarle O regálele comida O algo por el estilo Y eso Te motiva Si se quería motivarse Un día voy a hacer un stream De mí Escuchando un podcast De hace 10 años Para que me acompañe Video reacciones Video reacciones Voy a reaccionar un podcast De 3 horas De 5 horas De 5 horas No No pues lo vas mucho Sabes que el otro día estaba Escuchando un podcast Como del 2007 De los primeros que había Y estaban hablando Del lanzamiento del Wii Me acuerdo No se llamaba Wii todavía Estaban discutiendo Como se va a llamar Proyecto X Dolphin No me acuerdo Como se llamaba Y yo estaba así Ya sé que pasó Ya sé que pasó Como 10 años después Pero me tenía tan entretenido No sé de alguna manera Como que ver Si estaba Te sitúa Como de una manera Auditiva En un momento del tiempo En un momento del tiempo Y las reacciones De esas personas Me hacían sentir Estoy en ese momento De alguna manera Me transportó Hace 10 años Como no lo puede hacer Una fotografía O un video Pues porque es una conversación Estoy escuchando una conversación De hace un chingo de tiempo Eso está bien chilo También por eso Me gusta tener Podcast grabados De vez en cuando Escucho los que grabamos En el 2013 Digo wey Estoy ahí otra vez En las riberas En las riberas Flaco Skinny jeans Escuchando Skinny jeans Qué bonito Les quiero contar Un poquito De un libro El del Ray Comprano No sé si lo aprobó Pero sí Sí Cuando tengas Avísanos Ray Voy a hacer más Más libros La próxima edición Para que Todos alcancen Sí por favor No pero no era eso Dejo Sí lo esperamos Pero no era eso Lo que les quería hablar El otro día te mencioné Que andábamos Platicando De una ruta De un camión Porque estábamos Procrastinando Los dos Ah sí Es que yo le mandé Un whatsapp Alcalis Bueno Estábamos platicando De algo Creo que era No era Lo de los comentarios Ah te mandé unos comentarios Muchas gracias a todos Por sus comentarios En los videos De youtube Muchas gracias Las quiero mucho Te voy a mandar saludos A las que respondieron Esa vez De ese podcast Pero Me sacó plática El Calixto Para enseñarme esa foto Y de una le digo O sea Estaba tan procrastinando Que le saqué plática yo Que me comentó Que estaba procrastinando Y le dije No manches Tengo un chorro de cosas Que hacerle Y no estoy haciendo nada O sea Y no puedo O sea No puedo O sea Tengo Siempre tenía muchos pedos Para concentrarme Pero en ese momento Estaba renuente Y lo que le sigue Y le dije No manches Estoy No estoy haciendo nada Y tengo un chingo de pendientes Y me dice Andas Andas en el Procrastinando Andas en el Procrastinando Y le dije O sea Suena como un camión Así como el Cucas Como el Penny Porque el Penny No es completo Ah pero eso Y Procrastinando Y Cucas de qué es? Cucarache De ¿Cuál es el short Por Cucas? O sea Porque es como Concha Pues es Concepción Y Cuca Qué es? Refugión Ah sí Cuco o refugio Ah refugio Ah por refugio Refugias O sea El Cucas Y pues El Procrast Ah pues nos imaginamos Un camión Que se llamara el Procrast Y pues ahí andamos En el Procrast Y te mando un video Yo en ese ratito Mira Ah no sé Que platicamos Un poquito De la Procrastinación Me enseñó Su El Selemi Dashboard Donde anoto yo Mis cosas Para hacer Y que según yo Es un cagadero Pero tú me dijiste Ah se ve No se ve bien Se ve pro pues Ajá Yo según es un cagadero Nada más te lo enseñé Cómo funcionaba A poquillo Este Y es muy parecido A un libro Que estoy leyendo Es como que De diferentes partes Lo agarre La idea del libro La idea del libro Lleva por nombre Getting things done Haciendo Hacer que las cosas sucedan No es hacer cosas Si no O no sé si Hacer que las cosas sucedan Make things happen Es otra cosa Getting things done Es como Hay bueno Es sinónimo Es como hacer cosas Hacer que las cosas Se hagan Entonces como que La ideología del libro Y es un libro De productividad Pero el principio Detrás de la productividad Es muy parecido A este principio De no juzgarse A sí mismo El libro Te da una serie De pasos Una metodología Para que todas Las actividades Que pasan por tu cabeza Las anotes Y ya no las tengas En tu cabeza ¿Por qué? Porque parte De la improductividad Es el estar Rumeando Las cosas En tu cabeza Pero si ya tienes La confianza De que tú tienes Un sistema Y ese es el problema Pues casi todos Tenemos alguna manera De que notamos Recarditos Por algún lado Por otro lado Y no es tanto El método de captura Sino el sistema Integrado en sí Si no le tienes Confianza Lo vas a tener En tu cabeza Si tú tienes Un sistema Así bien robusto Que tú anotas algo Este Así en chinga Ey mañana Así hay que Hablarle al plomero Enverguiza lo anoto En cualquier En una libreta Lo que sea Y si yo confío En el sistema Que tengo Ya no lo tengo En la cabeza Porque ya lo anoté En algún momento Esa madre se va a hacer Porque mi sistema Funciona pues Sí y de hecho Es una manera Que no te robe el sueño O sea que tus momentos De descanso Sean de descanso Porque las cosas Porque ya ves que a veces Te duermes Y te quieres dormir Y en la noche No hice esto No hice lo otro Y ahora es como Mira ahorita no las puedes hacer Y lo que tienes de pendiente Anótalo Para que no lo traigas En la cabeza todo el día O sea como que dices Bueno mañana checo El El ¿Cómo se llama? Pues en este caso La aplicación es del Notion Si es Notion Yo uso el Notion Pero pues Pero también hay Redwood Ahí Trello O sea hay mucho Créeme que Sí El Notion en sí Es el sistema Que utilizo como para Es que a todas las cosas Que anotas Bien rápido Se los voy a explicar Cómo es el sistema El sistema tiene como que Cinco pasos Patrocínanos Patrocínanos No me acuerdo el nombre del autor Este Captura El primer proceso es capturar Segundo proceso es clarecer Clarify en inglés Darle como que sentido Qué hacer con esa tarea Que acabas de anotar Cuáles son los pasos El tercero es organizar En qué momento lo vas a hacer El cuarto es Reflexionar Tienes que tener un momento Para reflexionar Y ver las cosas que has hecho Y como para reajustar Y el cinco es Engage O realizarlos Entonces el último paso Es hacerlas Este sistema está pensado Se siente como Webinar acá Sí Este sistema está pensado Que ustedes suscriptores Al Patreon Solo tengan que utilizar Dos aplicaciones Para triplicar Sus ganancias Y ser su propio jefe Depositando los 20 pesos Todos los días Consigue cinco personas Para que te den mil pesos Cada una Y que esas cinco personas Consigan otras cinco personas Para que les den mil pesos Cada uno El sistema está pensado Para que Flor de la bondad Todas las tareas Que estén anotadas En tu sistema Estén contextualizadas Entonces tú En cualquier momento del día Estás haciendo las cosas Que tienes que estar haciendo Y es ¿Cómo es esto? Por ejemplo Si tú estás En la oficina Solamente puedes hacer cosas Que están en la oficina O sea Si tienes una manera De consultar las actividades No te va a salir una actividad De la casa Pues No, no Las cosas de la oficina Y si tú lo contextualizas Lo suficiente Y estás por ejemplo Editando videos Que es una de mis contextualizaciones Edición de videos Entonces Algunas de las tareas Les pongo acá Que es de edición de videos Y cuando estoy en el Premiere Termino de hacer algo Y digo Bueno Me queda media hora Voy a ver Si tengo alguna otra cosa Si tengo alguna otra cosa En edición de videos Ah si está esta madre Aprovechando que ya tengo Esa pila Ya tengo el programa abierto La voy a hacer pues Entonces de alguna manera Tú te quitas El pendiente De De Decir De decidir Qué hacer Porque en algún otro momento Del día O de la semana Ya te organizaste Ya te dijiste En qué momento Ya te contextualizaste Para cuando tengas energías Hagas cosas Esa puede ser un contexto También pues Cosas que ocupan energía Y las haces a la hora Que tienes energía Cuando no tienes energía Pues haces las cosas Que son como talachilla Mandar correos Escribir Lavar la losa Si quieres poner Lavar la losa Yo no lo pongo Porque se me hace ya Demasiado Pero Entonces es lo que hace El GTD Y al principio Para ser productivo No es Hacer un chingo de cosas Es que en cada momento Del día Estás haciendo las cosas Que tienes que estar haciendo Y de alguna manera Sientes la congruencia Y no estás estresado De Ay voy tengo que hacer De esta manera No Tu sistema funciona pues Y sí Y no me funciona Del todo a mí todavía Pero Pero es una cosa Como de poco a poco Voy agarrando El hábito Poco a poco Tengo como dos años Pero Quien tiene sus tiempos Pero sí Si ya no me juzgo tanto Si me llega a pasar De vez en cuando Pero si ya no Ya no tengo Tantas cosas en la mente Y siento que incluso Puedo hacer más Todavía O sea Si se me ocurre Hacer otra cosa No voy a decir Es que tengo muchas cosas Que hacer La voy a anotar Y en el momento Que me toque Esclarecerlas Y organizarlas Me voy a dar cuenta Si la ocupo hacer o no O sea Si se me ocurre Hacer algo Y no me va a decir Ay No me voy a quedar De Ay ojalá lo hubiera hecho Pero tengo muchas cosas Que hacer Si se me ocurre Hacer algo Lo voy a anotar Y el calisto del futuro El calisto que organiza Es el que va Se va a encargar De darle orden a eso No yo Entonces yo en ese momento Estoy bien a gusto Pues ya lo noté Y si va haciendo Lo que quieras Pues sí En los vueltas pues En teoría Si debería funcionar Funciona No lo sabemos Pues check on el GTA Es getting things done Y la aplicación es Notion La que más se le ajusta A esa manera De organizarse O anoté en todo en un papel Una libretita nunca falla Yo sí tenía libretita De que Así Pachar Yo un diario Yo uso un diario Pero la neta No funciona Sí funciona mucho Pero Funciona al revés Solo escribes las cosas Las que ya hiciste Ah ok ok No las que vas a hacer Y vacío no mi diario Pues sí ¿Qué es algo Que a ustedes Se las antoja mucho Hacer y que no ven En momento de acomodarlo En su vida O no Yo pienso que De las cosas que ya quería hacer La mayoría ya están Ya las hice Porque neta Me obligué a hacerlas Pero la última cosa Que a mí se me ocurrió hacer Porque De alguna manera Me motivé Siento que Quiero escribir Una canción Sí Sí está bien O sea A mí me hace bien perro Eso O sea Que hagas Cada cosa Que se te pone Enfrente Pues que digas Quiero hacer esto Y lo haces Y fin O sea O sea No lo quiero monetizar Ni nada Pues que tengas algo Quiero tener la experiencia De alguna vez De haber escrito Una canción Y es que Sabes que Por ejemplo Hay una regla O sea Que hay como Una regla Para que no Procrastines tanto Que es la regla De los cinco segundos De que si te cae algo El piso No mentiras De que si Si tienes que hacer algo Y lo tienes que hacer ya Te pares en menos Cinco segundos De hacerlo Cuando te acuerdes Que lo hagas pues Neta Puedes hacer la cosa Más contraproducente Del mundo Pero Pero por ejemplo A mí en lo personal Eso tuve que hacer Para empezar a streamear Pues De que dije Ah ya no voy a alcanzar La primera vez Ajá La primera vez que iba a streamear Dije Ay ya no voy a alcanzar Aparte que yo Pues quería Ser mona china Del streaming Y me maquillé Pues me tenía que maquillar En ese momento Y dije Ay que voy a maquillarme O sea Yo en ese momento Estaba en una crisis La verdad Si tenía Cero energía Anímicamente Me sentía De la chingada Ni nada Así pues Entonces dije Mira Lo voy a intentar ahorita Y Si me gusta O digo que no Pues le pongo ahí Ser así Pues ser Buenas noches Sí buenas noches Hola Mentira Siempre no Y ya lo quito No sé pues Entonces pues Me levanté O sea neta Yo para hacer las cosas A veces batallo mucho Pues si es como que Para hacer cosas nuevas Pues fuera de la rutina Como que se me ocurre algo Compro todo para hacerlo Pero el hecho Pero el hecho de ya ir a hacerlo Es como A lo mejor mañana Así Siempre El caso es que Ya estoy Súper trabajando con eso Y siento que he hecho Muchas más cosas Y el streaming Es una de las De las pruebas Y tan es la prueba Que el primer streaming Valió verga Y no se pudo bien Porque yo me levanté Y dije Voy a streamer ahorita Y abrí la laptop vieja Y conecté mal Una pantalla No se veía bien Y ya había comprado Un juego Bueno no era comprado Era Gratis pues No Era robado No Este Era así gratis Y dije Bueno esto voy a streamear Me pinté O sea Me senté Puse una lamparita Y todo Dije Lo voy a hacer ahorita Así como caiga O sea Porque esa es otra Pues también que uno dice No sé Ay te voy a ir a tomar fotos Ay no pero el día No está así perfecto O sea El día no está así perfecto Para ir a tomar fotos O de que yo Antes Si era de que voy a ilustrar algo Ay no pero Pero no O sea ¿Quién lo va a ver ahorita? Es bien tarde O de que no Mejor Sí no Algo así Este Y no lo hacía Pues o sea No sé pues Y ese día sí lo puse No agarro el juego O sea Ya habíamos hablado Del primer streaming Pero pues no No agarro el juego Este Y me puse a platicar Me puse a dibujar en paint En el streaming O sea Yo también lo hice una vez Así que Según yo iba a jugar a esta madre Pero pues Bueno Es más no se pudo jugar Porque me decían en los comentarios Juega a los juegos de minijuegos No se pudo No se veía No se veía la pantalla Del navegador Y yo bueno Qué chingados Bueno pues puse el paint Ese sí se vio Y ahí dibujando un Pikachu Y todo Este Y lo hice De verdad Estuve como dos horas y media Platicando pendejadas Y la gente me contestaba Y agradezco mucho a la gente Que se metió en ese momento Pendejadas también Pero Ajá también Pero pues O sea Apenas así lo hice Pues Y ya Como que ahí Dije Ah sí me gustó O sea como que ya hay una semillita De lo voy a volver a hacer Y es que empezar Y hacerlo A veces es lo más productivo Que puedes hacer Si tú quieres por ejemplo Perdón No 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 Este Si Que dijiste Hacer una canción Si dijiste Ay quiero hacer una canción Si nada más en ese ratito Dices Voy a escribir Lo que se me salga La chingada Y lo tarareas Es como que un pasito Pues A lo mejor no hiciste La canción completa Pero ese pasito Es productivo De alguna manera Es un paso Hacia eso que quieres Y a veces uno piensa Que tienes que hacer Todo planeado Que tienes que tener Todo en orden Para Para ya empezar a hacerlo No necesito saber Un poquito de música Necesito saber De perdida teoría de música De perdida saber Unos cinco acordes O saber cómo combinar acordes O algo O leer algo de poesía Y no Hacerlo como tienes ahorita Y ahí te das cuenta Que te va faltando Como tú te diste cuenta También Que valías verga Pues Que yo siempre Yo nací sabiendo Que valía verga Pues pero Para el streaming Era una área En la que no sabía Que valía verga De hecho Como que lo haces Porque dices Ya que tenga todo Voy a empezar Pero en realidad Yo ahí dije Bueno Ocupo una mejor compu Pero no O sea También eso pudiera haber dicho No pues para qué Streameo Entonces dije No La neta Ahora le dije al Calixto De que Regálame un cable LAN O sea Porque ya como que Sabes que te va faltando Y pues ya no sé Bajé un app En mi celular Para que agarrara mejor Cositas así Pues de que Ahora lo conecto acá Y preguntando Súper preguntando A otra gente Que muchas gracias Al Handel Y al Marco Loop Que son mis consejeros Pues de que Y no son Hablando de De la cámara Que valió Camote Lo 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 Bueno pues saludos No no es cierto El caso es que Pues así es como comienzas Pues también Eh Cuando empecé a dibujar cositas Pues yo no estudié ilustración Y como que era Estudié diseño Estudié Tomé varios cursos de pintura Y todo eso Pero casi nunca pude Eh Llevar Eh Llevar las Las materias Y así Y como que Cuando se juntaban Ilustradores Y eso Déjate cosas Que chapa Yo Yo les O sea de que Les Les comentaba Las historias O algo así Que también Un saludo a todos Los del crayón Que la neta Son gente bien bonita Y como que Si La verdad es que Son gente Súper motivadora O sea no es No hay Ningún tipo de Más bien te motivan Pues Que luego El compayito Pues El caso es que Este Le contesté una Una historia A A María Tuti Que es una ilustradora Que la neta Ha hecho cosas muy padres Un saludo a la María Tuti No nos escucha Pero Si no No nos escucha Pero en nuestro corazón Estará el saludo El caso es que Me dijo Jálate un día No sé qué Y yo No le dije Pero Yo no soy ilustradora Le dije O sea yo dibujo Y subo mis dibujitos No tenía mi cuenta De Instagram Aparte todavía Este Pero no No soy ilustradora Pues no le sé La neta me da vergüenza Pero No 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 Me dijo Cáele Cáele O sea Aunque sea A que te tomes un café acá Y si te gusta Pues que veas a todos dibujar Entonces si me llevé mi blog O sea también Pues es que No mames Yo Gasto un chingo En Art supplies Pues o sea De que Blogs No sé Plumones De que compré Unos plumones de alcohol Del Prismacol Y la chingada Y como que sí dije Bueno Y por qué me voy a hacer pendejas Si tengo todo esto en mi casa Pues o sea Si puedo Ir Y hacer algo Aunque no sea Pro En ese momento O algo Pues o sea Tengo mucho tiempo dibujando Y no O sea es como El síndrome Del ¿Cómo se llama? Del impostor Bien cabrón ¿Has visto una mesa que dice? Este ¿Cómo saber? Era un tutorial que decía ¿Cómo saber si eres lo suficientemente bueno Como para tener el síndrome del impostor? Qué miedo O sea Todavía más Empujando la vaga Así Pero Pero Es que ese es el pedo Que sí he visto De que Ok Pero ni soy bueno Como para tener el síndrome del impostor Pero pues te digo Sí O sea Me tuvo que invitar a alguien Y tumbarme el rollo Y decirme Si Kaila A los Ni siquiera Era algo así como de Puro artista profesional No iba gente así De que Con la libertad Generalmente aquí la gente Es bien Yo fíjate que Colaborativa Sí me siento Por ejemplo A mí se me hace demasiado chilo Eso lo del crayón en llamas Pero A mí Ese tipo de cosas Me intimidan Así Otro Pero Gente que le sabe Soy igual Aunque no le sepa Yo no sé Si le sabe o no le sabe A mí me intimida Y eso es suficiente Como para yo no hacer nada No No si es que Conmigo era igual Pues yo Este Incluso Gracias a la A la Carlita Rock Que es quien Empezó también con la iniciativa Una de las fundadoras Que nos invitaba mucho Y cuando lanzaba la convocatoria Porque quiero que sepan Que el crayón en llamas Fue un proyecto Pues muy limitado De espacio Entonces tenía que ser Como te inscribías Y solamente ciertas personas Y tenías que confirmar Tu asistencia Para que si no Le dieran chance A otra gente de ir Bueno El crayón en llamas Es Para quienes no saben Es como un evento Donde se juntan ilustradores Así es Por lo general Sinaloenses Pues aquí en En Culiacán Y bueno Se juntaban Se hizo la La edición de aniversario El año pasado Pues vía Discord Este No vía Instagram Este Si Debo que estaba parecido Este Y pues así Pero Hace cuenta que si Era como que Abrazaba Todas las personas Que quisieran venir a dibujar Pero por qué Por qué te intimidad Pues porque yo Yo no sé A mí me intimidaba mucho Porque Por ninguna razón O sea No tenía nada que ver con ellos Porque así como dices Las personas de Culiacán Son muy cálidas Tenían más que ver Conmigo Con no sentirme suficiente O estar a la altura A pesar de que Aunque te digan Lo que te digan Ajá Y inclusive A mí nunca me invitaron Así tal cual De hey Te invito para que vayas Y a mí Pero Este De todas maneras Me hace sentir Como que yo no era suficiente Como para Quitarle el lugar A alguien más Que probablemente Si sabía dibujar Mejor que yo Pero yo pues Desde siempre he dibujado Así Y también Tengo un montón de cosas Para dibujar Y hacer cosas Pero no me Como yo no fui parte De la organización Y yo no Era parte de eso Se me hacía muy Como Como siendo un intruso Aparte que mis Mis habilidades Para interactuar Con humanos Que no conozco En la vida Se me hace súper difícil Y dije Bueno probablemente Me vaya a cohibir Y no voy a querer dibujar No es que yo también Tuve que invitar a alguien O sea un saludo Al Rick y a Melina Este un abrazo Los dos Porque sin ellos Yo no hubiera ido pues O sea no creas que yo iba Ay voy a ser amigos La neta tenía un chorro De nervio Porque todo mundo ahí Es gente que ha hecho cosas Bueno no todo mundo ¿No? O sea la gente organizadora No conozco a los demás No digo que no hayan hecho Cosas chilas Este Es gente que ha hecho Cosas muy padres Pues desde animación Ilustración Y lo que sea Pero gracias al Crayón en Llamas Yo empecé a imprimir Mis stickers Y nunca había hecho eso Y los prints También los empecé a imprimir Y los mismos del crayón Me pedían stickers Porque les gustaban Mis dibujitos Y Y se me hace muy padre eso Porque Entre todos Hacíamos como un intercambio También Y Y se siente muy padre Que alguien Te aprecie tu trabajo Pues o sea que Que si te diga Que De que De que Sí 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 Totalmente Porque Porque sí O sea Había gente Que te puede decir Que no Que no le metía Tantas horas A su dibujo Porque tú O sea Porque a lo mejor Estaba más confiada En que estaba bien así Pues pero tú A veces te quedas horas Y dices No mejor No lo voy a imprimir O sea Porque la neta No me gustó Entonces No quiere decir Que los que No tardaron tanto Estuviera chafa No para nada Pues sino que Se nota Cuando Como que En la actitud Pues de Ah miren Yo traigo un putal De stickers Tengan todos ustedes Así como que Ajá Sí Si llega alguien así No lo vas a juzgar El trabajo Pues No y aparte Algo que tienes que Recordar No nada más En la ilustración Es que En todo Cada quien tiene Su forma de expresar El arte Entonces Está fingiendo Muy bien Sí A lo mejor así es Pero Pero o sea Hay gente que ha Trabajado Uy que culero está Pero qué Mable de muchacha No 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 Es que no Fíjate que Pero nadie te va a decir eso Porque la neta Nadie lo cree Nadie es así Nomás uno Consigo mismo Nomás tú Es que te voy a decir Algo que A menos que La neta Que dijo Uno de los Un youtuber que me gusta mucho Y creo que ya lo había dicho Ya está cancelado No fíjate que No está cancelado A lo mejor debería Pero como En realidad Él no es Tan Yo lo amo No es cierto En realidad Es como alguien De que Muy Pues en su pedo Pues no No genera polémicas Como tal No sé quién es Ni nombre No sé quién habla Noel Miller Noel Miller Era X-Biner pues Este Es muy amigo de Código Que también es X-Biner Les recomiendo mucho Los canales Si les gusta la comedia En inglés Y todo eso El caso es que Una vez en un Twitch Pues le pagaron De esas madres Para mandarte un mensaje Este Y que lo lee El bot ¿No? Entonces El bot Ahí pues El bot Nos contó O sea Porque no me acuerdo El nombre El nombre O así Es que el vato Terminó Una carrera Estudió De que ¿Cómo se llama? Programación Y así Trabajó así Como que Un chingo de cosas Y terminó Haciendo contenido Pues de broma Y aparte Pues produce Algunas rolas De ellos De broma También ¿No? O sea Que O sea O irónicamente Si están chiles Las rolas Pues Pero el caso Es que el vato Terminó así Como el Calixto Que terminó Haciendo Nada de lo que Así Pero no No, no, no O sea Que es un buen Ejemplo De que el vato Hizo lo que quiso Pues como que Dijo Mira ya terminé De trabajar De programador Por este tiempo Y aquí en adelante Voy a hacer Youtube No está muy chido De los principales Consejos Que les pudiéramos El caso es que El vato No es para nada Motivacional Pero le dijo Mira nomás Te voy a decir Un secreto A la gente Le vale verga Lo que hagas A todo el mundo Le vale verga Lo que hagas Si tú Quieres hacer Un canal de Youtube Hazlo bien Porque lo que hagas Lo tienes que hacer bien O sea No es No es excusa Como de que Es que nadie lo ve No Haz las cosas bien Para que cuando Alguien lo vea De vez en cuando O si tú le quieres Recomendar Ya tengas algo ahí Sólido Pues aunque nadie lo vea Pero nadie se va a poner A sobrepensar Tu contenido Pues hay tantas cosas Que la gente puede ver Que no se van a agarrar A criticar Y lo peor es que Es como La gente que hace cómics O sea que hace webtoons Y que se tarda horas Haciendo un capítulo Y en cuanto lo acaba La gente Y el que sigue Así Ni lo digiere Ni nada Y tú te quedas De seguro Esa persona Cuando lo está dibujando Dijo Híjole Me se le vincula La cara de este mono Aquí y así La gente no sobrepiensa Tu contenido Las horas vuelas Son muy importantes O sea De lo que quieras hacer A tener horas detrás Aunque sean O sea Al principio pues Si no tienes bases Te vas a dar cuenta Y lo revés Que culero me quedó Y en el caso Por ejemplo En el de los podcasts Que es lo que Me gusta hacer Este Pero Tampoco está Como a mí Como a mí Quisiera que estuviera Pero me agrada Y creo que hay gente Que también lo disfruta Por ejemplo Pero es por la que Hay horas vuelo detrás Sí A mí La otra vez Me tocó Con una Con una tiktoker Que es muy famosa Y Yo no sabía Que era tiktoker Famosa Hasta que ella Ella mencionó Así casualmente Este y dijo Yo Yo en mis tiktoks Hay unos que los pienso Mucho Y que los planeo Y hay unos Que me salen Que me grabo En ese rato Y los subo Sin pensarlo Y me dice Siempre los que son así Que lo hice en ese rato Son los que tienen más vistas Sí totalmente El algoritmo Lo piensa Como que es muy auténtico Y la audiencia también Y ve Ah este es un humano normal Y eso es parte Del éxito que ella tiene Que ya se ha dado cuenta De que entre más auténtica Se ve ante la gente O más así de que Ah este es un humano Como yo Que puede hacer cosas Como yo Lo ve Y Qué chilo Eso me ha motivado a mí A subir Sí de verdad También Otros youtubers También han dicho Que Que a veces Como que no quieres Por ejemplo Que es Sexbinder también Yo toda mi vida La rijo por el Vine Pero Este Que Había Vines Que Se lo curían un rato Y como que decía Qué mala broma Pero pues lo va a subir Para subir algo hoy Boom Así Y así De O sea Hay un Vine Que es Que es un vato En un carro manejando Y pasa El No sé si lo han visto Creo que es muy famoso O sea O alguno de ustedes Que pasa Un letrero Que dice Road work ahead O sea De que O sea Como que están Trabajando esa parte De la carretera Y nomás Voltea y dice Road work ahead Yeah I sure hope it does Y ya Es todo lo que dice Pues de que Ah como si De que Ah sirve Pues ojalá que sirva Así pues de que Y ya Wey hay playeras De eso Hay pines Las stickers Pues ahí me tocó Algo parecido La cosa más viral Que he hecho Fue sin querer Y ni siquiera Lo puse yo Ni siquiera lo puse yo Pues no lo hice viral Yo lo hizo viral Alguien más Que le Que le di un tazo Morrillo Sí Lo puse en el marketplace Oye Cambio un tazo Por lo que sea La neta lo puse nomás Porque pendejeo mucho Hago muchas cosas así Sí Siempre Y la señora Me mandó el mensaje Ah pues sí vamos Y el niño Me lo quiso cambiar Por dos manzanas Y pues adelante Y a mí se me hizo bien chistoso Yo agarré cura Para mí mismo Ni lo subí Creo que sí subí Dos historias nomás Pero no lo compartí En mi página Ni nada La señora Compartió el mensaje Y la foto y todo Y la señora Hizo famoso Hizo viral Durante ese día Esa nota Salí en Televisa Me acuerdo que Qué pedo La mierda Y haber sabido Lo hubiera subido yo Pero si lo hubiera subido yo No hubiera subido auténtico Exacto Sí, sí La mejor manera De ser feliz Alguien más Es ser feliz Es la mejor manera De motivarte Es ser feliz Chavos Creo que ya vamos A terminar el podcast Porque ya tenemos Un chingo de tiempo Hablando de cosas tristes Algunas palabras De despedida Muchas gracias Por tenerme aquí Hicieron que me bañara Y me alistara Y eso es Un logro de hoy Así Cuando quieran Invitarme Cualquier cosa Aquí estoy disponible Y pues ahí No sé En algún lado De la vida Va a aparecer En mis redes sociales Para que me sigan Y si quieren Alguna idea De un tatuejo Que yo les diseñe Pues también estoy disponible Y si me ocupan Como producción O artista visual O lo que sea Aquí estoy Recomendadísimo De hecho La semana que entra Vamos a sacar un video En el que trabajemos Yo dirigiendo Y el Raymer produciendo Y Diana también produciendo De Pau Martínez Lo van a ver Y ahí está El trabajo De Ray Y mío Y de la Diana Y todo La gente bien chida Pura gente que ha salido Aquí en Puro artista Menos la Evi Menos la Evi Yo estoy en espíritu Seguro se acuerdan de mí En algún punto Claro Quiero mandar salud Nada más a las personas Que comentaron El video pasado En el que conté Sobre cuando nos dejaban Plantados en nuestros Cumpleaños Y esas cosas A Gloria Deniz Canales Un abrazo Porque puso ahí De que se pasaron Tus amigas Gracias Este abrazo Es por entenderme Y un saludo A Tania España También Gracias por dejar Sus comentarios Y al José Antonio Macías También un abrazo Que bueno Que se pasaron Por el YouTube Que ya saben que Si están escuchando esto Probablemente El próximo viernes Estará en YouTube Entonces pueden ahí Comentarnos Dejar sus quejas Sugerencias Chistes Recetas de cocina Recomendaciones Y lo que quieran Una buena receta Reviews de De lo que deben comprar En Amazon Un buen TikTok Dejen un TikTok Déjenos un beso Y en cualquier En cualquier Plataforma Que nos escuchen Comenten Para saber que ustedes Lo escucharon Ahí llévatela Ahí llévatela Ahí llévatela Eso comenten Ahí llévatela Que si nos escuchan Muchas gracias Por existir Gracias amigos Gracias Rayma Gracias Evi Gracias al Ray Que vino Gracias Luis Gracias Luis Que está ahí Y pasenlo bonito Peace Bye Bye Bye